Si los tríteres suenan, yo te pago la entrada, si tu madre no viene, ¿qué dirán? Que dirán, que dirán, que dirán, que tendrán que decir, que te quiero, te adoro, que me muero por ti. ¡Vaya la niña bonita! Y lo que antes de marfil, tus ojos son como mora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!